Y aquí tendríamos nuestro pan de jamón. Hoy vamos a hacer pan de jamón. A 150.000 litros de leche le echamos una cucharada de levadura. Removemos bien y dejamos unos 15 minutos que fermenta la levadura. 250 gramos de harina de espelta, le echamos la leche con la levadura y mezclamos todo bien. A esta mezcla le echamos un huevo entero y 40 gramos de mantequilla derretida. Mezclamos de nuevo todo. Un poquito de sal a la mezcla y echamos poco a poco de harina hasta que ya no se nos pegue. Tapamos y la dejamos fermentar unas 2-3 horitas. Pasadas unas horas desgastificamos nuestra masa. Con nuestro rodillo aplanamos, hacemos una especie de rectángulo grande. Cortamos los bordes y cubrimos con jamón, rallamos, queso de mentar. En el bordecito vamos poniendo 3 huevos. Súper importante, los huevos son cocidos, ¿vale? Están pelados y no tienen cáscara. Lo acabamos con unas pasitas y ahora cogiendo desde ese extremo enrollamos hasta el otro extremo. Poquito a poco y apretando. El sobrante vamos a meterlo por dentro, ¿vale? Para que se quede con más formita de pan. El resto de masa que nos sobró, vamos a hacer unas tiritas. Aplanamos y ponemos unas tiras para decorar. Aquí tendríamos nuestro pan de jamón listo. Calentamos el horno a 200 grados y lo dejamos unos 20 minutitos. De 20 minutos de horneado, sacamos y pintamos un poquito con huevo. Y de nuevo el horno, otros 20 minutos. Aquí lo tendríamos perfecto brillando después del horno. Y aquí tendríamos nuestro pan. El huevo, el quesito, las pasitas que salen por ahí. Tremenda pasada. Acatarlo. Muy bueno. Tremenda pasada. Llega. Llega.